Las autoridades del rastro municipal de Usulután se encuentran gestionando con diversas instituciones la aprobación y construcción de un matadero industrial, que vendría a beneficiar a los ganaderos de al menos 16 municipios del departamento. Iniciar por un proyecto nuevo de un rastro, más bien dicho de un matadero, y con permiso de exportación, probablemente para unos 15, 16 municipios del departamento. Hay un terreno rumbo al puerto Parada, en donde tiene una extensión de siete manzanas, que ya vino los ministerios involucrados a una precalificación. Se estima la inversión en al menos un millón y medio de dólares, para contar con unas instalaciones idóneas para ejercer el trabajo en este rubro. Lleva desde la compra de terreno hasta el equipamiento y la construcción de las instalaciones. ¿Qué ministerios han dicho en cuanto a los permisos? Fíjense que una precalificación de boca está prácticamente calificado ese terreno, que lo fuimos a inspeccionar con los tres ministerios. En la gestión que hemos dado, se nos ha prestado toda la facilidad para que sea estatal o privado, se logre este objetivo. Hasta el momento, las negociaciones van por buen camino y los ministerios de gobiernos involucrados han dado el visto bueno a este proyecto, que vendría a contrarrestar la contaminación generada en la zona donde se encuentra actualmente el rastro municipal. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.